Bueno, es el Día Mundial de la Diabetes, ¿no? Como ya lo hemos hablado todos los años. Es un día muy importante, yo digo, para la humanidad, porque en el año 1920, ahora este año se van a cumplir 100 años, ahora el próximo año 100 años, se descubrió la insulina. Y la verdad que eso cambió la vida a millones de personas que antes inexorablemente morían porque no había medicación ni había nada para tratar a la diabetes. Y bueno, este descubrimiento fue formidable, fue un paso gigantesco. Que lo hizo el doctor Banting y Best, allá en Canadá, en 1920, revolucionó, digamos, todo lo que supimos a partir de la diabetes, cómo pudimos tratar a los diabéticos, ¿no? Y este año la Federación Internacional de Diabetes, todos los años, como te decía recién, da un lema. Un lema, o sea, bueno, un día, el año del pie diabético, el año del enfermero. Este año dio el lema de la familia de la diabetes. Y la verdad que yo siempre digo que la diabetes es una enfermedad que si la familia no participa es muy difícil llevarla. Y por eso invitamos a los chicos acá que vinieran, que son chicos de la agrupación de diabéticos. Ellos han tenido una experiencia formidable como familia. Una experiencia que de alguna manera inicialmente fue, por decirte así, que los asustó mucho, que es una coma diabético en un chico chico. Pero que gracias a todo lo que se hizo, al tratamiento, a las enfermeras, al equipo profesional, a las nutricionistas, y mucho gracias a ellos, porque como padres fueron realmente un ejemplo de contención de la situación. La situación se llevó adelante, el nene está perfecto, y eso demuestra cómo a veces la familia es tan importante en esto. A cualquier edad, a la edad joven, cuando sos chiquito, cuando sos grande, cuando sos adolescente, cuando sos abuelo, qué importante que la familia contenga y esté atrás del caso, y de alguna manera pueda llevar adelante esto. Los vamos a presentar, ¿qué tal? Decime tu nombre. Tania. Tania, ¿tu nombre? Martín. Martín. ¿Y el niño? Benjamín, se llama. Bueno, cuéntenme un poquito cómo fue lo de ustedes, cómo se unió toda la familia, me contaba el doctor. Y bueno, al momento del diagnóstico fue difícil, no sabíamos bien para dónde salir, pero, o sea, no entendíamos bien. ¿Qué pasaba? Claro, no, 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 era muy complicado. Bueno, el momento allá en la internación también fue difícil, pero bueno, a la vuelta conocimos a una nutricionista, Alina Valvé, yo me acordaba del doctor, él me había atendido hace mucho tiempo antes a mí por tiroides, y bueno, apenas volvimos dijimos, bueno, vamos a llevarlo al doctor. Ella nos ayudó mucho al principio, nos dio detalles porque ella también es diabética, y bueno, sacamos turno al doctor y lo vio enseguida él, y enseguida se puso bien, o sea, nos llevó, nos encaminó, nos enseñó, y bueno, después el día a día uno va aprendiendo. O sea, es aprender todos los días. Es todos los días aprender, no es igual, un día no es igual al otro, y bueno, todo tiene que ver. ¿Cuánto tiempo tenía el nene cuando descubrió? Tiene dos años y diez meses. ¿Y ahora cuánto tiene? Y ahora tiene dos años y diez meses. ¿Y él tuvo un coma diabético en ese momento? Un coma diabético. Por suerte nunca perdió la conciencia ni nada, él estaba bien, o sea, obviamente tenía todo deteriorado, estaba mal por el coma, pero él estaba despierto, conocía, hablaba, todo. Pero bueno, estaba grave, grave. ¿Y toda la familia se unió, los abuelos, todos? Sí, todos los abuelos, la familia de ella, la mía, nos apoyaron mucho, y bueno, gracias a ellos también, nosotros pudimos salir adelante, porque muy difícil todo, y hasta el día de hoy sigue siendo difícil, pero bueno, ya con más conocimiento, más aprendizaje, gracias al doctor, hicimos un curso con él también. Así que, o sea, hace ver, sí, más tranquilo. El lunes cumplió un año del debut. No solamente vinieron los padres, sino los abuelos también, los abuelos de parte de la madre, parte del padre, o sea, fíjate lo importante del apoyo, porque a veces el nene está con los abuelos, a veces el nene está con los tíos, entonces realmente a nosotros nos encantó esta idea de que viniera toda la familia al curso y se enterara de lo que estaba pasando con el nene y apoyara la situación. Y el otro gran, la gran cosa que pasó con él es que tenemos la posibilidad de hoy tener nueva tecnología, están surgiendo nuevas tecnologías que nos permiten que el nene, por ejemplo, no se tenga que pinchar el dedo permanentemente, que esto hasta hace dos años atrás era así, había que pincharle el dedo cada rato, y bueno, hoy, gracias a Dios, existen aparatos que son electrónicos, que pueden medir directamente la glucosa en el interticio, y que permiten tenerlo, y prácticamente con un celular, saber cuánta azúcar tienen. Para eso, para los padres, le da una tranquilidad enorme. Entonces, realmente, yo digo, están avanzando tanto las cosas que nos estamos aproximando un nuevo momento de la diabetes, donde realmente creo que la tecnología, los nuevos avances nos están permitiendo controlar cada vez mejor la enfermedad. ¿Y por ejemplo él que tiene una medicación o insulina? Insulina, él está con insulina, pero bueno, además tiene un aparatito colocado que le permite medir la glucosa constantemente, los padres son tremendamente inteligentes y están muy avispados y ya entrenados en todo lo que tienen que hacer, entonces el nene puede decir, si se vive una vida normal, va a un cumpleaños, va a jugar con los otros chicos, ahora este año me dijo que empiece el jardín, ¿no? Después ellos se acostumbran y ya saben lo que pueden comer y no. Sí, sí, él sabe, él pregunta ya, sí. O sea, no ha cambiado, la alimentación siempre fue sana, él pregunta cuando puede porque tiene sus momentos, se tiene que poner insulina siempre, así que bueno, hay que esperar y... ¿Qué mensaje le darían a otros padres que quizás pasan por esta situación, que no se asusten, que luchen? ¿Qué mensaje le darían? Sí, primero que luchen y que... Que no se ven por vencidos, que van a salir adelante, cueste lo que cueste y no... Ellos son fuertes. Sí, son fuertes y por más de los pinchazos que necesiten, por ahí si no tienen tanta ayuda, acercarse a la municipalidad en algún lado que el Ministerio de Salud que te tenga que dar, viste, la insulina que necesite, porque lo más difícil es si no tenés insulina, ahí se complica, pero si no, día a día va a aprender y no hay que tener miedo, porque se puede, viste. Y sabiendo que en Chacabuco hay profesionales a quien recurrir. Sí, acá el doctor, el principal. A ver, a ver, hay gente que está haciendo muchas cosas por la diabetes, yo quiero reconocer a mis colegas, también a la doctora Pascuzio, está trabajando muchísimo, la doctora Luzardi, o sea, hay mucha gente trabajando, tenemos un equipo muy lindo en el hospital, lo que dijo recién el papá, hoy, la verdad, gracias a todo lo que se ha trabajado en estos últimos años, tenemos la disponibilidad de insulina para todos los habitantes de Chacabuco, tengan o no tengan obra social, digamos, hoy no hay persona que tenga que dar sin insulina porque no hay... Tenemos armado el sistema a través del programa de diabetes de la provincia de Buenos Aires, o sea, y hoy, digamos, la accesibilidad la tenemos, o sea, que la verdad, si hay una familia continente, esto se puede manejar muy bien, gracias a Dios somos un municipio en este momento que puede afrontar este problema. Y lo importante es también capacitarse, ¿no?, el otro, por ejemplo, qué sé yo, la maestra ahora, que cuando tenga al niño... Sí, es un clase, ¿no? Sí, a la señora yo le voy a enseñar, le voy a decir más o menos... Él los síntomas y eso a veces no presenta porque es chiquito y tampoco sabe por ahí decir, pero como usa el sensor y eso es más fácil y van a saber que... O sea, le voy a dejar todo detallado, cosa de que no sea un problema para ella y obviamente yo voy a ir a poner la insulina para la merienda, las veces que sea necesario, o sea, estoy a disposición, yo, así que no... En eso esperemos que no haya ningún problema, no, no creo. Nada. Y más que todo, que lo importante son ellos, ¿viste? que no tienen que prohibir nada porque ellos cuando necesiten comer o ir al baño a enchentarse de insulina en el lugar que sea necesario, no tienen que tener prohibición, ¿viste? Que sea en el momento que necesiten. Porque hay que aprender a convivir con esta enfermedad. Tal cual. Y hay que creerle a los chicos y a los adultos y a los... Un entorno seguro, lo que llamamos un entorno seguro, para que en el ambiente familiar donde están, en el ambiente de la escuela, en el ambiente de los grupos de amigos, estén seguros y sepa todo el mundo cómo ayudarlos. Esto es muy importante. La verdad que esto es muy importante. Por eso es tan importante el grupo familiar. La familia en esto es fundamental, digamos. En esto es fundamental. Gracias. 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 Gracias.